Mi nombre es Leonardo, soy guía del Anfiteatro de Villa. Les quiero invitar para que vengan a conocer parte de lo que ofrecemos al público. Tenemos dos recorridos dentro de la montaña, temáticas diferentes enfocadas en arte e historia, entre ellos un salón egipcio. Estos se encuentran a fase número uno. En la fase número dos contamos con dos réplicas de las cabezas de Pascua, 5 metros 80, 7 metros de altura respectivamente. Tenemos salones dedicados a la cultura maya, una zona llamada Bonampak. Son pinturas que se encuentran en México, en el estado de Chiapas. Son tours que no se pueden perder. Es algo mágico, algo muy diferente en Costa Rica. Entonces, invitadísimos para que vengan a conocer parte de lo que les ofrecemos, Anfiteatro de Villa. Estamos ubicados en Ciudad Colón, en Mora, San José. Estamos ubicados a 30 minutos de la capital. Acá los esperamos, pura vida. Esta propiedad fue utilizada como tajo. Naturalmente llegan a un límite y hay un cierre técnico. Hace 13 años, el lugar fue comprado por un ingeniero civil. Se llama Benoit de Sartre. Es de Bélgica. Todo el mundo lo conoce como Don Benito. Don Benito, cuando compra el terreno, tiene el objetivo de construir un anfiteatro. Pero hace 8 años, se dio la idea de los túneles. La idea fue de los hijos de Don Benito. Conocen un videojuego llamado Minecraft. Y los chicos eran súper aficionados a este videojuego. Y un día le dicen a su papá que sería muy cool poder hacer huecos en la montaña como en Minecraft. Tomando esa idea, nace el desarrollo de las cavernas. Ahora, bien dicho esto, ya están un poquito más en contexto. Espero que les guste. Vamos por este lado. Esto que estamos viendo por acá es material volcánico. Un grupo de expertos, al iniciar el proyecto, investigó el material dándose cuenta que es volcánico. Piedra, arena y ceniza. Esto se encuentra por acá debido a que hay una idea que se quiere desarrollar relacionada a esta cultura china y a los guerreros de terracota. Se quiere hacer un espacio, traer varias de estas y simular lo que viene siendo la tumba del emperador. Vengan por este lado. Estas son, de cierta forma, chiquitas. Las originales pueden medir hasta dos metros. Son esculturas enormes, gigantescas. Como pueden observar, todos los túneles tienen una forma arqueada. Esto da más soporte al momento de la construcción, más seguridad. Vamos a ingresar a la etapa malla. Aquí la forma del túnel cambia. No va a ser en arco, va a ser una forma en punta, como un trapecio. Bien claro, los mayas no conocieron el arco. Se idearon una forma de construcción y justamente fue un trapecio. Aquí se nota donde viene el inicio de esa forma. Distinta, vengan por acá. Y llegando a este punto podemos apreciar con total claridad el cambio que sufre la construcción. Esto es una reproducción de cómo se ve una pirámide maya por dentro. Esta cultura es de las más importantes a nivel precolombino. Hace 71 años, en 1952, un grupo de expertos encontró la tumba de un cacique dentro de la pirámide de las inscripciones. Es una lápida que mide más de 3 metros de largo por 2 metros de ancho y 25 centímetros de grosor. Esto cubría el espacio en donde se encontraban los restos de Pakal. Su nombre completo fue Kinnich Hanab Pakal II. Se creía que las pirámides únicamente eran templos de ceremonias. Nunca se llegó a pensar que dentro de una pirámide maya pudiese haber una sepultura y menos de un cacique. Porque automáticamente este grupo de expertos se da cuenta que posiblemente en otras pirámides hay tumbas. Y efectivamente no en todas, pero sí en algunas de las pirámides de algunas zonas arqueológicas se encontraron tumbas. Esto es Bonampak. Es una zona arqueológica que se ubica a 100 kilómetros al sur de Palenque, de la ciudad de Palenque. Bien, Bonampak es una palabra que está escrita en maya y esto significa muro o pared pintada. De todo lo que se ha encontrado acerca de la cultura maya, en Bonampak es en donde mejor se conserva el arte pictórico. Las que tenemos por acá fueron hechas por un artista nacional, se llama Nelson Araya. La que está a su costado es su esposa. Esta es la única mujer representada en una pintura maya. Los de blanco representan a la casta más importante dentro de la ciudad. Además acá se presentan las tres partes de la cosmovisión maya. La parte superior contiene estas figuras, las cuales representan a sus deidades. La parte de en medio, el plano en el que ellos existían. Y la parte más baja, el inframundo, que es conocido como Xibalba o Xibalba. Vamos a hablar acerca de los Moai o más comúnmente nombrados cabezas de Pascua. Esta isla le pertenece a Chile. Hace aproximadamente 1500 años el lugar fue habitado por personas que venían de un lugar que se conoce como las Islas Polinesias. De acá también son los Maori de Nueva Zelanda y los hawaianos. En la isla actualmente hay más de 900. Miden entre 4 metros y más de 11 metros. Una sola puede pesar hasta 30 toneladas. Justamente por ese peso y el tipo de material de la isla se sedimentaron. Se creía que era solo la cabeza hasta en el 2012. Que se dan cuenta que tienen cuerpo y las desentierran y demás. De las 900 en donde más se pueden ver es cerca de donde las hacían. Porque en el momento en el que las estaban transportando muchas se rompían. Entonces claro, ya no es digna de ser levantada. Es una falta de respeto. Donde si hubiese caído ahí la dejaban y se devolvían a empezar desde cero. La creencia que tenían era que de esta manera la fuerza vital de la persona se iba a conservar dentro de la pieza. Y de esta forma los iban a proteger. Los ponían viendo hacia el interior de la isla. O sea que representan a sus ancestros y son guardianes. Durante muchísimo tiempo personas sufrieron este tipo de maltratos. Tal vez la referencia más conocida para con estas máquinas es la Inquisición. Pero nos encontramos también con una silla romana o silla caliente. Un potro, la cuna de Judas, un cepo. Son máquinas que se utilizaron, la palabra lo dice, para torturar. Muchísimos maltratos, sufren porque no tienen derecho a la libertad de pensamiento. Es lo que el Estado diga y se acabó. Si usted va en contra de esos lineamientos, usted está mal y puede terminar mal. Entonces la idea es esa. Generar conciencia. Las personas que nos visitan yo sé que son supercargas y bueno, el mensaje está muy claro. Pienso, ¿verdad? Entonces es eso. Hay personas muy difíciles. De vez en cuando uno se topa y uno queda atrás. Pero bueno, mientras no le hagamos daño a nadie, pienso que podemos vivir en armonía. Todos como amigos, pienso yo.